Es una perra que se crió desde chiquita acá en la escuela y todas las mañanas cuando se saluda la bandera, se dice la bandera ella está ahí, está en silencio y cuando termina saluda allá el regente y empieza a ladrar cuando se van los chicos a los cursos ¿Y después se queda dónde? Se queda, anda en el patio, sube acá arriba pero ella siempre es lo mismo, lo mismo pasa en los actos ustedes han visto que ella estaba callada y cuando aplaudían ella también la graba, es una forma de que ella sea presa ¿Y cómo se llama la perra? Le dicen Chaveta ¿A mí por qué Chaveta? Chaveta porque es una escuela técnica y nos manejamos con eso ¿Y lo que me llamó la atención es que además se fue con la bandera al ceremonio también? Claro, se va con la bandera y después sube o si no se queda en el patio pero eso es de todas las veces, ya sea los actos, el enlizamiento de la bandera ¿Y hace cuánto que está esa perra acá? Ya varios años ya acá, desde chiquita es una perrita que se arrimó a la escuela porque le da de comer acá Claro, se va eso también de vacaciones, ¿no? ¿Sí? Sí, se va a Tilcara, anda deambulando por el pueblo ¿Cualquier día se va o ya cuando hay vacaciones? No, cuando hay vacaciones se va ¿Se va? Se va, a veces viene, a veces viene, está acá o a veces viene a quedar a dormir y después se vuelve de nuevo ¿Pero después ya en tiempo de clase se queda acá? En tiempo de clase ya está acá firme Es la única que no tiene falta